Presidente, y aprovechando el tema de salud sobre el brote de meningitis en Durango, no sé si nos pueda dar informes el doctor López-Gatell, hay ya 16 fallecimientos y 60 y tantos casos, entonces quisiera saber si está funcionando el tratamiento y cómo van las investigaciones. Entiendo que hubo también ya aseguramiento de morfina, había aseguramiento del medicamento del anestésico, pero quisiera saber si nos puede dar más información al respecto. Con gusto, Natalia Vitella, de Reforma. Efectivamente, como informamos hace ya varios días o un par de semanas, estamos experimentando un brote de meningitis en el estado de Durango. Lo primero que es muy importante que la población sepa, así lo enfatizamos en nuestro comunicado de prensa hace algunos días, es que existen muchos tipos de meningitis. Meningitis es una inflamación del cerebro, en general de las envolturas del cerebro, que se llaman meninges, es una infección del sistema nervioso central. Habitualmente sabemos de las meningitis como una enfermedad infecciosa, ya sea causada por virus o bacterias y que pudiera transmitirse. No es el caso de lo que estamos visualizando en Durango. Es decir, el mensaje clave que debe tener presente la población es esta meningitis que afecta a personas en Durango no es una que se va a transmitir de persona a persona, no se va a propagar por medios físicos, el aire o el contacto directo persona a persona. Esta es una situación en la que presuntamente el uso de ciertos productos farmacéuticos o dispositivos, agujas, catéteres, contaminó a las personas que están enfermas. ¿Cómo las contaminó? Presuntamente mediante procedimientos de anestesia, anestesia espinal. También es muy importante que quede claro que no quiere decir que toda la anestesia que se ponga en cualquier persona va a causar estos efectos porque no es por el anestésico en sí mismo, sino porque posiblemente se contaminó. Lo que no está claro es en qué parte del proceso se contaminó. Se ha especulado en los medios, y por eso lo atajo, lo digo, que pudiera ser que los frascos del anestésico en su fabricación fueron contaminados. No tenemos evidencia para señalar eso, tampoco para descartarlo. Pudiera ser que se contaminó en un almacén donde estuvo guardado. No tenemos evidencia para firmarlo, tampoco para descartarlo. Y pudiera ser que se contaminó en el procedimiento mismo de la anestesia en las manos de quien lo realizó, o en el espacio físico, en el quirófano donde lo realizó. Tampoco tenemos evidencia todavía conclusiva para determinar que ese es el punto de la contaminación o para descartarlo. Y está en proceso de investigación. Hay que tener presente que aquí son dos tipos de investigación. Una de carácter epidemiológico sanitario, que conduce primariamente la Secretaría de Salud de Durango. Y ahora, en apoyo, desde que nos pidieron este apoyo al inicio de noviembre, también la Secretaría de Salud de la Federación, del Gobierno Federal. Esa es una clase de investigación. Está en curso. Su propósito es determinar precisamente cuáles fueron los mecanismos de contagio o de contaminación y, sobre todo, el identificar a las personas que pudieran estar en riesgo para detectarlas oportunamente, hacer exámenes clínicos y de laboratorio que sean necesarios y ofrecerles de manera inmediata tratamiento. Ahora comentaré el tratamiento. Por el otro lado, está una investigación de carácter pericial que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango. Evidentemente, ambas investigaciones están acopladas, pero es muy importante no perder de vista que existe esa investigación y que hay muchos elementos de la investigación epidemiológico sanitario que no podemos revelar porque formarán parte de la evidencia necesaria para el proceso judicial. Y, obviamente, respecto a las disposiciones constitucionales, se toma como punto de partida la presunción de inocencia en todas las personas involucradas. Que quede muy claro, esto no nos evita el avanzar en la parte de salud y en detectar oportunamente a las personas para ofrecerles tratamiento. Desde hace ya varias semanas, las mujeres que están enfermas, son en su gran mayoría mujeres, solo teníamos una persona del sexo masculino, están en tratamiento, hay 68 personas que han sido hasta el momento identificadas, en este momento hay 13 personas hospitalizadas y las personas que estuvieron expuestas a un procedimiento anestésico de esta naturaleza desde mayo, cuando está el periodo de riesgo, han estado en seguimiento. Y, si se detecta que tienen signos de enfermedad, ya sea clínicos o por laboratorio, se procede a ofrecerles tratamiento, de modo que el tratamiento sea muy oportuno. Esta es la importancia. Pero, ¿la morfina también está siendo estudiada? Sí, la COFEPRIS emitió dos alertas sanitarias, una para un anestésico que se llama bupivacaina y, posteriormente, para otro que es morfina, que también se usa en los procedimientos anestésicos. Son tres lotes de la primera, dos lotes de la segunda. No están incautados, esto es muy importante no confundirlo. La COFEPRIS no realiza procedimientos de incautación, esos están en la esfera de la Procuración de Justicia. Lo que hace COFEPRIS es que emite una alerta para que sean técnicamente, se llama, enfajillados, es decir, retenidos en el punto donde están almacenados. Y, desde luego, si una vez que se ha emitido la alerta, alguien utilizara los frascos en cualquier punto del país, fue una alerta de carácter nacional, si alguien utilizara esos frascos que ya han sido enfajillados, entonces cometería una falta que es más que de carácter administrativo, podría estar incurriendo en un delito. Pero esto quiere decir que probablemente tuvo que ver también la morfina o podría haber sido la morfina la causante. Esta es una alerta precautoria. Obviamente no podemos esperarnos a una confirmación antes de proteger a las personas. Las alertas tienen esa función, anticipar un posible riesgo. Si en un momento dado la investigación epidemiológico-sanitaria permite descartar que se trate de estos lotes de morfina o estos tres lotes de bubivacaina, los posibles causantes, y se determina que están sin problema, que son inocuos, entonces se emite una comunicación para que sean utilizadas. Ahora, han sido cerrados, entiendo, cuatro hospitales privados, que fue donde surgió este brote. ¿Qué tanto la autoridad sanitaria ha tenido la posibilidad de verificar, me refiero a nivel nacional, que estén funcionando los hospitales privados de manera adecuada? Claro. De momento la evidencia lo que sugiere es un problema local. Y efectivamente en hospitales privados. Todo ha sido en hospitales privados. Toda la atención previa, donde está la presunta fuente de contaminación, ocurrió en cuatro pequeños hospitales privados, en la capital de Durango, que fueron inspeccionados oportunamente por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y posteriormente por la COFEPRIS de manera directa. A partir de la verificación sanitaria, se encontraron múltiples irregularidades en los procedimientos sanitarios establecidos por la ley, y se procedió a la clausura total de estos cuatro hospitales privados. Las pacientes se atienden en hospitales públicos, tanto de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, como del IMSS y del ISTE. Perdón que insista, doctor, pero entonces, si no hubiera pasado este brote, estos hospitales podrían haber continuado operando y no se hubieran dado cuenta que tenían estas irregularidades. Bueno, esa es una especulación. A partir de que hay una señal de sospecha, actúa la autoridad sanitaria, y también hay procesos regulares en donde se verifican los hospitales. Por eso le estoy preguntando, ¿qué capacidad tiene la COFEPRIS para hacer verificaciones sanitarias a los hospitales privados? No sé, en materia de regulatoria, ¿cómo estamos? Está muy bien establecido por la ley. La COFEPRIS es la que tiene la autoridad regulatoria de protección contra riesgos sanitarios, como parte de la Secretaría de Salud, aunque tiene atribuciones directas, y esta autoridad, desde que ocurrió la descentralización del Sistema Nacional de Salud, en el 96, aún antes de que existiera la COFEPRIS, se transfirieron ciertas capacidades a las comisiones, a lo que hoy se llaman comisiones estatales para la protección contra riesgos sanitarios. De modo que hay una operación local, los procedimientos de operación sanitaria son muchos de ellos locales, pero cuando existe la necesidad, COFEPRIS en todo momento puede ejercer su autoridad de manera directa. Muchas gracias.